Mi T3, ¿vale? Nivel T3, ¿vale? Vale. Oye, Warwick... No, no soy uno con el lag, o sea, lo estoy subiendo ahora mismo. El Warwick es uno para uno en este lado que no creo que pueda ganar. Por supuesto, runa de velocidad de ataque, tío, al morde. Qué curioso. 10-0. Le voy a dejar flipbush a este tío, luego a nivel 3 lo podemos matar. Vale, vale, perfecto. No, ya, ya lo veremos, diró que no lo presiones. Ya saldrá cuando tenga que salir. Sí. ¿Ha guardeado? Sí, pero puedo iniciar, eh. Vale, pero el gajo no te... Vale, pues pégate con él, pégate con él, pégate con él. Vale, ya ganas. Vale, bueno. Esto es que se haendo flash, ¿no? Sí, vale, perfecto. Vale. ¿Ha flasheado? Sí, se ha flasheado. Vale, harta. Te aprovecho, bro. Te he pegado, eh. Eh, cuidado. No, 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 no. Me mata Warwick. Vale, está bien. Vale. He flasheado para que el tío no se lleve. Y este ha tirado flash. Hace por follow Benjas. Vale, bueno, está bien. Lo que pasa es que ahora yo tengo aquí un poco... La jodienda de decir... No tengo ward. Warwick no tiene flash. O sea, realmente ahí no te puede entrar y... Yo creo que va a ir corriendo hacia el cangrejo de abajo. Vale. Oscurito por aquí. Qué joder. Vale. Vale, 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 vale. Y el Tarik también se tiene que morir. Lo tengo que poder matar. Vale, nivel 5 lo puedo matar otra vez. Vale. 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 Perfectísimo. Queda el exacho. Vale, mira, creo al 2. Vale. 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 Mata al rey, y cambiarás el mundo, mata al rey de los dioses, tío. Vienes a decir que ha borrado todos los clipasos desde yo también, bro. Yo estoy escuchando esta música sin copyright que me está dando asco. Es la nueva moda en Twitch, tío. Parece que está en un videotutorial. ¿Has visto el video del Rubius? No. Vale, vale. Hola, ¿cómo estás? Fantamán, el 16, lo vuelvo a matar, ¿eh? No hace falta que vengas a top, tío. Chupar de algún sitio ahora mismo. El Pogos ha pillado a los craps. Flash. Vale, Pogos se agarra. Vale, vale, una de las dos. Bueno, no llevo, tío. No, yo tampoco. No me Dana el puto rango, tío. De la R. Creo que sin lag, él lo habría podido matar, eh. Lo he notado mucho, tío. Sabes un colega te da permiso con la máxima chuta Eso estaría bien, bro Se ha hecho Drake, era obvio No, voy a estar farmeando, voy a farmear un poco Voy a estar al 5 o 5 y algo, pero vamos Que me saca el level comman y todo, tío Tiene level 5, va a pillar level 6 con esta wave que viene Es el Warwick, tío Pues, regalarme la partida, la verdad Yo me creo que la gente va a ser más rápida, tío O sea, se han movido bien Pero esto de no jugar tanto tiempo Lo creo como que la gente Debería de caminar más deprisa O algo y eso yo Me está apretando un ojo viendo la Yings normal Otra vez te vayas Hola Manel, ¿cómo estás? ¿Te gusta mi música de video tutorial? Creo que tiene TP otra vez, tío Espero que sí Está con mucha ventaja Y ahora mismo estoy en Maken Pues si eso es la Yo todavía no sé lo que es tener buena conclusión Yo no, todavía Yo soy Lintero Es un día complicado, normal Es un día, un día tarde Ya me pasará lo que tengas O sea, yo por ahora Con la música Y las alertas que tenemos Pues, muy bien, pa'lante Y a ver qué pasa ¿Cómo vamos, tío? Eh, la Yings como... Corta curas de primer ítem No es mala idea, pero... Contra un Taric, tío Estoy casi al 6 Vale Este va a pillar 6 en esta wave Va, ha pillado 6 justo, tío No, no subo al 6 Tengo que pillar... Tampoco ¿Le haces o no le haces? Ok, por qué pregunto No sé La que se saca del gain es a la Lux La Lux es la que me da miedo Sí, la Lux tiene un 80% de one rate Raro Me hace el Merc esta partida, eh Bien Liadito con las cosas que hay que cambiar Y demás y tal del canal, pero... Todo bien Ayer me dolió un montón Vale, tomo 80% de win rate Me dolió un montón el pie anoche y demás y tal Me dolió súper mal, pero... Todo bien No voy a ligar por esto hoy El micro... El mismo Gorde se encerró Sí, yo no sé por qué ha hecho eso, la verdad Lisbeth aún pensé que ya habías terminado En la otra cuenta, sí En esta cuenta que estoy jugando con Cedar, ¿no? Llevamos 5 de 5 Vale, con él Gracias, hola No voy a comprar Este pago está haciendo objetivos Y no sé si... A la larga me vale El primer dragón me ha hecho un poco poco Sí, está bien R morde, no tiene R ni flash ¿Mataís abajo? Vale, bien ¿Pleas? 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 Solo cuatro personas Vale Luego si a los demás les pasa algo pues ya veremos Ahí va Subamos Yo también tengo ulti Supuestamente seríamos superiores Ahí es Pero no Lo voy a hacer más que bajarte un poco la botan Naisy Vale Hoy me estás petando un timpano Perdón Vale, no te buce TP de morde Vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No, no lo supe, obviamente. Simplemente baneamos cosas que nos pueden, por su ridiculez, su forma de llevarse. ¿Se empandaría o cata y demonios? ¿Se empandaría? ¿No? Con el cataclismo, sí. Bueno, algo que ha salido muy mal, que iba muy mal ha salido bien. Aunque estaba mal otra vez. Estaban venido arriba. Creo que no tiro torre y me puedo morir aquí, eh. Tiro. Vale, Warwick debería estar por aquí. Debería, tú lo has dicho. Debería. Igual viene el solo al... Aquí lo tienes. Vale. Ahí da. Cancelarlo y ya está. Ya, pero se lo van a hacer. O sea, cancelarlo de Warwick se lo va a hacer. Ese tío es un psicópata. Pues mejor que sea yo. Disflash. Oh, ese es mi monito. ¿Te sales, tío? No creo que sales, no. Vale, venga, va. Buena, buena, loco, buena. No sé cómo me lo he llevado. O sea, le ha hecho boli-block el cangrejo, así que bueno. Bien. Joder, y también un infernal, chaval. Ya, Warwick. O sea, básicamente lo único que tengo que hacer este game es tirando una ulti a los de atrás. Exacto. Si tú tiras los de atrás, yo me los cepillo luego, ¿sabes? Ya vemos si viene el Warwick y me hago el 2x1, ¿eh? Vale, pero... Eh... Deberías, deberías. El pago solo lleva el... el Thunderfuck. Vale. Lo que pasa es que quiero ver a Lux. Vamos. Bueno, Fizz tampoco va tan mal, así que... Entre tú y Fizz... Deberías... La cosa es, ¿dónde está...? Vale, ahí está. Ahí está, bien medio. Suficiente. Tiene que subir o algo de aquí. Si suben, mueren los dos. Vale. Ese heraldo es un poco pocho, ¿no? Es muy pocho. I'm coming. Va, morde también. Ten cuidado, ¿eh? Morde aquí. Morde aquí. No, morde. Morde no está. Morde... Es de la polla ahí a... Vale, pues ya está. Win. Bueno. O sea, impactó el heraldo, pero vamos, o sea, no sé. Está mamadito. Vamos a hablar tuyos... Que no cante, ¿no es Nixie? Por Dios. Vaya. Nunca podemos saber cuando esa canción... No se puede estar a real. Hostia, tío. Puto meme al Dante que estoy. Flair. Flair de Morde, ¿eh? Vale. Rojo a Up, creo, ¿eh? ¿Vienes? Eh... Voy a mi blue, no tengo mana. Venga. Warwick no tiene nada. A ver si te lo puedes quitar, quitarlo. Uy. Me lo ha quitado en la cara. Viene bien enfadado, ¿eh? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Tío, vale. Va a venir Lux también. Uff, digo, me pillaste a Flash, tú. Yo creo que te podría haber pillado en el último pixel, ¿eh? Pero el juego está muy bien. Nah, me voy y ya está, tío. Ahí no tenía que haber grideado ahí. No tenía que cantar para reemplazar la música. Madre. Cualquiera me quiere escuchar a mí cantar. Va a identidad, tú. Doy 450. ¿Un rostro, tío? O danza de la muerte. Es que no me hace falta más daño, tío. O sea, ten en cuenta que he perdido 800 de oro en los cortocuras. Entonces, si pillo rostro, es que no me bajan, tío. No es mejor un pebetero. ¿No es mejor un pebetero? Madre mía, tío. Hola, shockbang, ¿cómo está? ¿Pero? Vale. No llego. Sí llego. Pero está también el otro tonto. Está siempre donde tiene que estar. Es un buen funglero. Tío, la gente gritándole a la calle. Yo puedo gritar a mal. Se ha cancelado el auto. Bueno, si lo mato igual. Sí que este campeón está rotido. Guarui abajo, ¿no? Vale. Vale. Vale, Lux ahí. Vale. Sigo. Si lo hubiera pegado otro tornetazo, tío, lo habría matado. Con el clon. Absurdo. A ver. Es que mi calle está en un parque, tío, ahora. Pero siempre a las 6 de la tarde cuando abrías teniendo un tío. Sí, tío. O sea, mira que hay horas para abrir. O para salir a la calle. Ya puedo decir, podrían salir a las... 12 de la mañana, que me acabo de despertar y no me molestan. Que Drake es, madre de viento. Vaqueo y voy a Drake. Bueno, no sé si me da tiempo ahí. Nada hace que mi calle es una calle peatonal. Y que... Como los parques están chafados y todo aún. Pues lo que hacen es venir a mi calle, se sentan en un banquito de ahí. Y pues me molesta mucho. Porque se les escucha. Como, ¿eh? Madre mía, que no te miran tú. Por favor, hay que meter a visión. Vale, la han visto. Estoy llegando, ¿vale? Aguanta un poco la R si puedes. Vale. Alguien no R. Vale. Me hago el Drake, no tengo vida. Vale. 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 Se la han regalado. Pues Pentagill. ¡Let's go! Neyse. Que papi, que ha sido, ¿no? Tirarse un flash ahí y ya está. Ya está, tío. No pasa nada. Vale. Bueno, que me cae, pero patinaría incluso... Eh, Neisy, grande. Aplausos para Neisy, venga. Espectáculo de Neisy. Tío, pensaba que me mataba la luz, ¿eh? O el cómo, tío. Pero de repente me empieza a curar. A ver, deberían, pero tu personaje es como que... Estar jugando y hacer... O sea, ¿qué tal? ¿Qué te has hecho de comer? Soy medio tonto, ¿verdad? No pasa en cuenta de... Yo sin merendar. Ah, vale, vale, vale. Pues merenda, merenda. Apunta la bocota. ¿Qué dice el Darius, tú? Vaya, vaya, monstruo. Para, tío. No me hagas esto. Apunta en la bocota. Bueno, los comentarios son muy similares a los de... A los de Europa, tío. Pero... Voy a vaciar a la web, allá. No. Vale, creo que está muerto el feed. No debería... Te doy un salto bastante peligroso para el Kogmo, la verdad. Ese tío va a 4-12. Es que se muere el Lulu. Eh, tengo R, o sea, si vienes... I'm coming. 18 segundos mi flash. Siempre relleno de queso con carne picada. Yo no tengo el flash, pero... Vale, Lux está... No. Es que creo que no podemos, tío. A ver... Seguro, le han fallado todos. Es que si el tío hubiera tirado un pez... Sí, pero como no lo ha tirado... Claro, no. La de skin en top y en winrate. Darius es mucho mejor campeón que... Que Jaren. Porque quizá tiene incluso más winrate de él. No tiene remordes. Si entras ahí... Es que hay torre. Hay torre, tío. Sí. Vale. Pero... A lo mejor ya no hay torre. Sí. Vale, buena. Vale, ahora... Ahora como, bueno. Vale. Como. Bueno. Pues es easy game, ¿no? O sea, no sé qué problema había con la torre, la verdad. No, estoy jugando con el Nixie. O sea, piro que va a jugar algo. Cuidado ahí, ¿eh? No sé qué problema. Hostia. Es para que se muera. Tú cuando vuelves Nixie... O sea, le saldrán el Twitch con el Clamación R3. Saldrá. Pero bueno. Vale, acabaste... Pero me aparto. ¿Hace todo? Vale. Hace falta una R. Es el... El Red Up, ¿eh? Suyo. Eh, háztelo. O sea, yo no... No me dajo. Yo me acabo. Me cago en el Xbox, tío. Y ya está. No estoy para flipos ahora mismo. Igual de repente aparece Lux, tira una R. Y para la plana, sorpresa. Claro. ¿Por qué se ha ficiado que a Lulu? No lo sé. Si quieres se lo pregunto. No te da como... O sea, no crees que te estás pasando. Que jugar con este personaje... Sí, me ha sido bueno con el campeón, tío. Va un cambio que se me da bien. Pues tengo que abusar. Pero bien que baneas... Pero bien que baneas a... A Vayne. Pues claro, pero... A Vayne, ¿sabes? Porque te da miedo. Porque abusa de mí, tío. Si estoy jugando con el Naezy, ¿sabes? Si pones... Bueno, si el Diro que pone el link, porque lo tiene guardado él. ¿Qué pasa, Dani? Es un día sin paleta, ¿no? Qué jugadota, eh. Easy, busy, tío. Vale. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, tío? Con el Naezy, sí. ¿Sabes que no es no? Creo que sí. Drake. Drake. Drake, en 40. He hagan estas cosas, eh. Van a reportar a Naezy por el mulo. No creo, ¿no? Ese es hoy un paco, tío. Eso es igual te cambian, me lo quitan y adiós. Un paco. Hostia, ojo, eh. Hostia. Y King, saques a un monstruo sin tirar R. Bueno. Habré entrado... Del clima. Maldito Sofan, no tienes ni puta idea de quién eres, ¿no? Cuidado. Digo, ¿por qué no te haces a Orta, a Neapertu y todo? Digo, igual la sensación es el Naezy. ¿Qué hacíamos con el Drake, tío? Eh... Claro, no lo haremos, no. Tranquilo. No lo hagas, eh. La Warby está muerto. ¿Lo hago yo? Hácelo, claro, hácelo. Si quieres jugar con Nikki, pero no te lo vea. Nikki solo lo ve a una persona y a una cosa ahora mismo, que no es persona, es una cosa, y se llama un muro Warcraft. El mundo de Warcraft lo tiene absorto. No es lugar de aventura, fin fin. No se pone al link... Venga, bien. Yo he perdido al tipo, jugando Garen, Serjax teniendo la joyita de Darius. Darius campeón muy fácil y que es muy difícil perder línea con él. Ah, vale, vale. Ahora cuando acabe pongo el link. ¿Por qué quiere mi escurridizo? Yo no... Yo no haría esto. Tengo flash. O sea, el Nassol ya salta. Cosas que hay que ver que era un Smythe, no. Kog'Maw. Kog'Maw, tío. O sea, matamos Kog'Maw, ganamos automáticamente. Reset. Vale. Bueno. Vale. Suficiente, suficiente, sí. Está bien. A ver si puedo saliendo. Tranquilo, sal. No las haces, Nessie. Está bien, está bien, loco. Dios mío. Los platinos de estos de hoy en día. Trigalas. Ay, Dios. Qué perro eres, tío. ¿Qué? Te pregunto algo por Twitter. Vale, vale. Esto para tirarlo... Te pregunto, vale, vale. Ahora cuando eso te reo. Cuando acabe la partida leo lo que me has mandado y todo manejo el bolo. Me he sacado la chorra. Ojo. Cuidado con el ataque es muy fuerte. A ver si van a censurar el B3. Yo no quiero hacerme esto. Yo tampoco, pero oye, vamos a intentarlo. Sí, vale. Me ha sacado la noticia. Me da mucho miedo la Lux, tío. Mucho, mucho miedo la Lux. Para iniciar la cuenta, tío. Uy, casi. Llegas a andar con la R me lo podría haber tomado él. Tiempo de reacción del smite es fenoso. Eh... Vale, pues voy a... Dale, que va. Mañana es más... Va más pronto que el smite es como que has acabado y antes. Espera, estoy viendo el título del vídeo del Neisy. ¿Cuál? Es este. Increíble pinta con Darius smurfeando al challenger o grandmaster en LAN. A ver, no juegas, tampoco tengo tanta cara, tío. FT Zelda. ¿FT? ¿FT? Sí, ¿no? Se pone eso. Ft. Ft, dice el cabrón. Ft. Tú dices Ft, tío. Pero me he ganado 90 pavitos. Ojo, sopa. 90 pavitos son 90 pavitos. El primero era esperar el almuerzo. Ojo. No, eh. Simplemente... ¿Cómo has tirado nada más esperando, tío? O sea, sí. Ves y pégale. A la torre. Desde qué edad los matamos. ¿Eh? Uh. Tira la torre porque parecía que era complicado. Ahí estás calentado, eh. Aguantado. ¿Por qué te curas, tío? Lo de hacer sinmune. ¿Tú? Pero cómo lo he matado, tío. Uy, la puta he matado. ¿Qué haces? No, la falta de passages de DLC. Ah, es el paracón. Ah, tío. Quería de mi cadea loco. Como me digo otra vez. Ojo. Ah, vale. Vale, vale. ¿Para qué me digo ojo, tío? Digo... Lo hago ocular. Vuelves a la cueva, vale, vale. Vuelves a la cueva, vale, vale. Y ya estaría.